¡Eso, sí, así con las palmas, pa' que ayudemos! ¡Muy bien, muy bien, Venezuela! Pero el amor se viste, de lino y de planela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella, yo me enamoro de ella, me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella, me enamoro de ella. ¡Eso, sí, así con las palmas, pa' que ayudemos! ¡Eso, sí, así con las palmas, pa' que ayudemos! ¡Eso, sí, así con las palmas, pa' que ayudemos! ¡Eso, sí, así con las palmas, pa' que ayudemos! ¡Eso, sí, así con las palmas! ¡Eso, sí, así con las palmas! ¡Eso, sí, así con las palmas, pa' que ayudemos! ¡Eso, sí, así con las palmas! 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 ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí!